Como el hijo del diablo, el corrupto, el satanista, el chancó, el vacá, de Michael Carpiadosa. ¿Qué digo Michael Carpiadosa? Que se imagina el pastor Adrián y Marco Yaroide en el cielo. ¿Dónde Marco Yaroide va a entrar al reino de los cielos, corrupto hijo del diablo? Marco Yaroide con pelá, que lo que parece a Prince Roy. ¿Dónde va a entrar al cielo? Si para entrar al cielo hay que tener una vida hasta digna, en una vida de santidad por dentro y por fuera. ¿Qué dice la escritura en el libro de primera de Juan 4.1, corrupto? Dice, amado, no creáis a todo espíritu. ¿Por qué dice no creáis a todo espíritu? ¿Por qué? La mayoría de esta gente andan con espíritu del diablo, raro. Espíritu de la tiniebla, espíritu inferior de la tiniebla que andan con ellos. Entonces, ¿qué digo Michael? Escucha Michael, satanista, vacá. ¿Qué digo Michael? Dice, dice que las mujeres, supuestamente Dios le quita el pantalón. Pero hay otra, supuestamente, dice que Dios no la reprende, que Dios no le dice nada porque eso no es doctrina, hijo del diablo. ¿Cómo tú dices que eso no es doctrina? Hijo de Sataná, Michael, ¿cómo tú dices que eso no es doctrina? Entonces, arranca de Toronomio 22.5, hijo de Sataná, que dice que la mujer no puede vestir ropa de hombre, ni el hombre, ropa de mujer, porque es abominación a Dios. Entonces, Dios cambia, hijos del diablo, si hebreo, 13.8, dice que eres el mismo, ayer y hoy, por los siglos de los siglos, él cambia. Satanista, él cambia. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Habla el pastor acerca de el pastor del diablo, Michael Capiadoso, que es un siervo de Satanás, que Jehová lo reprenda a ese Michael Capiadoso, siervo del demonio, hijo del diablo. Michael Capiadoso, que se arrepienta, si no, el infierno le espera, el diablo le espera en el infierno a Michael Capiadoso. Y yo te arrepienta, demonio.